Pasaron 8 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo y alguien preguntaba en qué programa van muchachos 2145 programas, ayer veíamos como en Algo Contigo celebraban 100 programas con una torta ayer o anteayer, no sé, un programa, no, no era en Algo Contigo, en el programa que está de mañana 100 programas con invitados, con festejos, con una torta preciosa, digo, 100 programas, qué bien, no es sencillo hacer uno, 10, 100, es realmente difícil mantenerse, nosotros vamos en 2145 y en el programa 2145 recibimos a José Luis López que ha sido uno de los columnistas estelares de este ciclo de la mañana del 11, Jota, cómo estás, buen día, bienvenido, y de la vieja guardia, porque ya en el 2012, el otro día nos mostraba una foto, Jota, estuvo con nosotros, bienvenido. Bienvenido, bienvenido también, bienvenido a la audiencia a esta reunión semanal, digamos. Sí, sí, es tan importante eso de tener un programa al aire tanto tiempo, la gente no sabe a veces todo el esfuerzo que significa y que a veces no es valorado, pero bueno, yo creo que la gente sí lo valora y lo confirma con la audiencia, ¿no? Y la espera de qué vendrá, qué veremos esta semana, en general digo, pero bueno, felicitaciones para todo el equipo y bueno, gracias por considerarme parte de alguna manera también de esta casa, pero vamos a lo nuestro porque si no nos gastamos el tiempo en tirarnos flores entre nosotros, digamos. Pero bueno, la semana pasada tuvimos un problemita por eso no pudimos salir, por lo menos con imágenes, porque la voz me escucharon lamentablemente, bueno, es lo que tengo. Y hablábamos de una cosa que me resultaría interesante para la audiencia resaltar en el día de hoy, que es el tema de las estafas del BROW. Esto hizo un informe muy interesante del país, como comenté la semana pasada, pero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para no ser nosotros víctimas de esto. Primero, es una realidad que desde 2020 se produjeron una cantidad de víctimas estafadas de forma bancaria, no por el banco, esto es importante, clientes del Banco República en este caso, que han presentado demandas y demás. Ahora, ¿cómo funcionan las estafas? En los casos que revela el diario El País, que es lo que me parecía interesante, relata varios casos, algunos por ejemplo es de una persona que simplemente se dio cuenta del día a la noche, digamos, que no tenía dinero en sus cuentas bancarias, es decir, no se había percatado de eso, e investigando, obviamente ese dinero había sido retirado de su cuenta por ella misma. A ver, ¿cómo funcionó en este caso? Que es algo muy común. El tema es que hay, digamos, la información que nosotros como usuarios los damos, les puede servir a los cibercriminales, lo hemos dicho mil veces. En este caso, lo que se usó fue lo que se denominaría como una mula en el sentido de que la persona que realizó finalmente el retiro no fue ella, sino la contadora. ¿Cómo? La contadora recibió un mensaje que supuestamente era de su cliente, digamos, o sea, de la víctima, que en realidad no lo había enviado la víctima, ahí es donde entra el cibercriminal y clonando una cuenta bancaria, una cuenta de Facebook o de WhatsApp. Entonces, le envió un mensaje a la contadora para que hiciera un retiro de dinero y obviamente la contadora finalmente, por la confianza de años de ser cliente, digamos, hizo el retiro. Cuando, una vez que lo hizo, le pidieron otro enlace, le pidió a la contadora que hiciera otro envío de dinero a otra cuenta por X motivos. Ahí es donde se retiró finalmente el dinero de la víctima. Ese es uno de los casos en que involucra a mulas, que es un tema importante a tener en cuenta. Es decir, la información que nosotros enviamos puede ser utilizado de forma de alguien conocido, como en el caso de la escribana, o directamente con otras personas que son contratadas, entre comillas, o sea, se les ofrece una ganancia X para hacerse pasar por una persona y llevar a sus cuentas un dinero de forma aparentemente normal o legal, y luego esa cuenta es transferida a las cuentas de los criminales. Entonces, no solamente las estafas ocurren por hacer clic en un mensaje que habilita al cibercriminal poder robar las credenciales de la víctima, que son los otros casos que relata el diario El País. Es decir, casos concretos. Lo que los abogados de las víctimas demandan, digamos, es que la responsabilidad es del banco. Y aquí entra otro tema que es bueno tenerlo en cuenta. Hay reglas, leyes, que implican, mejor dicho que no... A ver, por ejemplo, una de las leyes que se mencionaba como que no era correcto es la posibilidad de autorizar un préstamo sin que el cliente, digamos, sea avisado. O sea, los préstamos automáticos o rápidos con determinada cantidad de dinero están autorizados legalmente. Eso está especificado por la legislación, digamos, vigente. Y aquí entramos en otro tema, porque ese hecho de solicitar un préstamo urgente puede hacer que un pirata se haga pasar por la víctima, pida un préstamo y se lo autoricen y utilizando las mulas y todo el escenario que compartimos recién, puede hacer que esa persona, digamos, pierda el dinero, la víctima pierda el dinero porque las mulas se quedan con la transferencia y una vez que se detecta que el préstamo no llegó a la cuenta real, no se puede hacer nada porque el préstamo lo pidió la víctima. No es un problema del banco, siempre es la víctima la que entra, ingresa, autoriza y ahí es donde está el tema y por eso hay que tener en cuenta que todas, primero las cosas que se descargan de internet, por eso yo había compartido algunas cosas que son consejos que siempre tenemos que tener en cuenta, cosas que no debemos hacer, por ejemplo, obviamente nunca compartir contraseñas, cuando nos llegan un enlace o un mensaje de correo que nos pidan los datos para reactivar la cuenta o por cualquier cuento, jamás debemos compartir estos datos, eso también incluye información financiera, nunca la debemos dar por teléfono o a través de un mensaje de WhatsApp, no confiar en correos o mensajes urgentes, los mensajes urgentes es una de las claves para que la víctima caiga en una trampa, la urgencia de hacer algo es lo que no nos deja pensar como víctimas y eso es una manera muy utilizada por los criminales para finalmente ser estafados, tampoco es bueno tenerlo en cuenta, tampoco debemos ingresar a la cuenta del banco en ninguna computadora de terceros porque no sabemos en qué condiciones necesita esa computadora, por más protección que tenga, esa computadora puede estar afectada y nosotros estamos ingresando con nuestras credenciales y nuestros datos en otra computadora, tampoco debemos hacer este tipo de transferencias o de ingresos a la banca usando un wifi público, ya lo hemos dicho mil veces, los wifi públicos no son controlados, por lo tanto puede haber alguien que esté en el medio interfiriendo esos datos, esto es muy importante tener en cuenta. Las cosas que sí debemos hacer, obviamente lo posible es usar autenticación de dos factores en whatsapp, en la cuenta del banco, en fin, lo que significa que antes de ingresar nos van a enviar un mensaje con un código y esto es importante, los criminales también utilizan algún método para convencer a la víctima a que les mande ese mensaje que recibieron, el número, el código, lo que fuera, jamás debemos enviar códigos que recibimos con este tipo de autenticación, o sea del banco o de whatsapp, jamás debemos compartirlo con nadie, es solo para nuestros ojos, eso lo tenemos que tener en cuenta. Después hay otras recomendaciones que son más genéricas y las hemos dicho mil veces, cambiar las contraseñas, verificar las transacciones bancarias en el banco, el primer caso que relatábamos, la persona se dio cuenta que no tenía dinero porque hizo un chequeo, ni siquiera necesitaba dinero en ese momento, verificar las transacciones que se hacen regularmente es importante, tener un antivirus que proteja las transferencias, acá por ejemplo en el caso de Z, nuestro producto tiene una protección específica que se aplica en transferencias o en todo tipo de enlace con internet que involucre la transferencia de datos para ingresar, lo que nos garantiza que el banco es quien dice ser, simplemente, pero es algo que nos ayuda mucho a aumentar ese valor de protección que necesitamos y obviamente y no menos importante, cada vez que tengamos alguna sospecha de una actividad que sea sospechosa, justamente valga la redundancia, hacer la denuncia si es posible en forma directa lo más rápido posible. Mientras más tiempo se demore en hacer una denuncia, más difícil es no solo no recuperar el dinero, o sea, digamos, lo antes posible es más posible, se entiende, es más posible recuperar el dinero robado o encontrar al culpable, pero mientras más demoremos esto es mucho más difícil. Pero bueno, esto es lo que quería amplificar, digamos, hacerlo más claro sobre el tema de la estafa bancaria y la importancia que tenemos nosotros los usuarios para no caer en estas trampas que no son problemas de los bancos. Los bancos, si hay un usuario que dice ser nosotros y somos clientes y nos da el permiso es porque piensa que somos nosotros. ¿Y dónde está la falla? Es que nosotros, nuestra personalidad, nuestra identidad fue robada y eso no pasó dentro del banco, pasa fuera del banco en el mundo de internet. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro de los temas que, pasando a otra cosa, que también es importante tener en cuenta y que ahora vamos a ver si vemos un pequeño videíto para ir terminando por el tiempo, supongo, pero igual. El tema es los deepfakes por voz. Los deepfakes por voz realmente es un tema que está aumentando tremendamente, está siendo muy popular por la facilidad que hay de clonar, las voces. Y se hizo una investigación en una universidad de Estados Unidos o Gran Bretaña, no lo tengo acá ahora el dato, pero no importa, un estudio en más de 500 participantes donde solamente el 73% de las ocasiones los participantes pudieron detectar las imitaciones menos logradas, digamos, de voces clonadas. La mayoría fue engañada por imitaciones hechas con más calidad, cosa que la inteligencia artificial permite. Y por lo tanto, es un tema que tenemos que tener muy al tanto que también una voz puede ser falsa y que es muy fácil convertir una voz, clonar una voz y hacerle decir lo que queramos, sin ser nosotros y que la gente crea, tomando apenas unos datos de audio que pueden ser sacados de un WhatsApp, por ejemplo. Y por eso tenía este video que vamos a ver de una demo de una clonación que es muy, digamos, explicada muy sencillamente de un youtuber. Pero para que tenga una idea de que lo fácil que es clonar una voz en pocos segundos y lo verídico que cada vez está resultando en este tema. Un minuto, minuto y medio de tu voz. Vale, me puedo equivocar, ¿no? Te puedes equivocar, sin problema. Vale. Vamos a explicar lo que son las mitocondrias, ¿vale? Aquí todo el mundo ya debería saberlo porque evidentemente todo el mundo me sigue en YouTube, ¿verdad? Pero vamos a ver qué son las mitocondrias. Mira, las mitocondrias son orgánulos, celulares, eucariotas que se... Y simplemente aceptamos los términos de uso, cada uno que lo lea, para saber que estamos cediendo los derechos de nuestra voz a todo el mundo. Claro que sí. Claro que sí, tú lo aceptas, perfecto. Pues para adelante. Y con esto, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a darle a ejecutar y ahora sí deberíamos de escuchar tu voz a ver cómo suena. Le preguntamos de nuevo, ¿qué es una mitocondria? ¿Mitocondria igual? Y entonces, en este caso, GPT-4, con la voz de la hiperactina, este es el primer paso a una ida sustituyendo tu canal. Claro, claro. Estoy pensando, el próximo vídeo me tengo que grabar realmente. A ver, a ver. O mitocondria, esa cosa diminuta e insignificante que se conoce como la central eléctrica de la célula. Su única función es producir energía, o sea, casi nada importante. ¿Sabes? Probablemente te interese más aprender sobre el polvo lunar o el hábitat de los unicornios invisibles. ¿Qué coño? ¿Es broma? Mando un saludo a los suscriptores de Dot CSV. Además, de repente empieza a hablar de golpe. Por supuesto, queridos seguidores de Dot CSV, ha sido un placer ofrecerles otro vídeo de escasa calidad. No olviden darle like si lograron aguantar hasta el final y suscríbanse para no perderse de futuras torturas audiovisuales. Adiós. Tengan una vida a color de rosa mientras esperan desesperadamente nuestro próximo contenido. Guiño. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Por supuesto, queridos seguidores de Dot CSV, ha sido un placer ofrecerles otro vídeo de escasa calidad. No olviden darle like si lograron aguantar hasta el final y suscríbanse para no perderse de futuras torturas audiovisuales. Adiós. Tengan una vida a color de rosa mientras esperan desesperadamente nuestro próximo contenido. Guiño. Como vieron, es muy fácil. Apenas unos pocos segundos, si bien el vídeo está acelerada la parte en que ingresan los datos y demás, un texto se lee. En este caso se usó una inteligencia artificial que no es gratuita, pero que sale 5 dólares mensuales. O sea, más los 20 dólares que sale por mes ya GPT profesional, por ejemplo. Son herramientas muy baratas. Y realmente, en este caso, yo estoy probando algo para hacer con ustedes, no tuve el tiempo de hacerlo, que inclusive puedo sacar una voz de Marcelo y clonarla. Si bien esta herramienta tenemos que autorizar, que es algo simbólico, que se autoriza a usar esa voz porque después queda activa, digamos, para cualquiera que quiera utilizarla. Simplemente luego que tenemos esos parámetros de la voz, esos datos de la voz, se le puede escribir cualquier texto y puede decir cualquier... con la voz puede decir ese texto de forma realista. Y realmente es muy perfecta. Inclusive le podemos cambiar el tono. En este caso, obviamente, es español. Pero le podemos poner tonos hasta uruguayo. Porque una de las voces que hay, justamente por eso que acabo de decir uruguayo, que es típico de Uruguay y Argentina, hay voces que tienen ese tono, voces que ya han sido clonadas y que tienen ese tono. Por lo tanto, es cuestión de un par de clics y un poco de dólares, en este caso para las herramientas que son más profesionales, para clonar una voz. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema también. Cuando nos llama alguien, cada vez va a ser más difícil, si le sumamos lo del que también se pueden clonar las caras, que eso es otro tema, cada vez va a ser más difícil discernir si la persona con la que estamos hablando es quien dice ser, y no solo en un mensaje, sino también en la voz y posiblemente en las imágenes. Y esto es gracias a la inteligencia artificial, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque esto puede ser muy bueno. De hecho, la huelga de Hollywood, en parte, tiene que ver con esto, porque también hay actores que podrían perder su trabajo, pero eso es cuestión de contratos, sobre todo. Pero los libretistas sí tienen más posibilidad de perder el trabajo, porque una inteligencia artificial puede crear un libreto completo, pero en fin. Este es el mundo que estamos viviendo, este es el mundo que obviamente no vamos a evitarlo con prohibiciones, tal vez con leyes y regulaciones, pero es una herramienta más que se agrega a nuestro mundo. Y para terminar, para no pensar que la herramienta tiene todas cosas malas, una muy pequeñita sobre la inteligencia artificial y un uso, digamos, con buenas intenciones, que es una herramienta que permite proteger los océanos de la pesca artificial. Esto tiene varias cosas buenas. Obviamente, primero, el hecho justamente de proteger los océanos. Lo otro es que se pueden utilizar software, con lo cual se evitan también el uso, la contaminación que producen los grandes buques de investigación, en fin, en el océano para patrullar, monitorear, en fin, este tipo de acción. Y una inteligencia artificial desde una computadora puede lograr lo mismo y realmente es una de las tantas cosas buenas que la inteligencia artificial nos puede proporcionar y realmente tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial ya es parte de nuestro mundo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que, bueno, esto es más o menos lo que el mensaje que quiero dejar, como todos los lunes, a la audiencia de disfrutar la tecnología, pero cuidarnos de todo este nuevo mundo que ya está acá y que lo vamos a convivir con él, obviamente, ¿no? Y que nos conduce con un éxito rotundo rumbo a la extinción, no tengo dudas. José Luis, ¿habrá alguna posibilidad? Porque la gente me ha preguntado a ver si vos podrías hacer algo como lo que mencionaste recién. De repente que un día esté yo acá sentado sin ser yo, o que de repente yo diga con mi cara y con mi rostro algo que no soy yo el que lo está diciendo. Esos ejemplos y esas demostraciones que son impactantes realmente, que es una muestra de la realidad, pero que como que no la tenemos de manera tangible cada uno de nosotros como para tomar conciencia. Me gustaría si en algún momento es posible disponer de algo de eso como para ejemplificar y llevarle a la gente mayor información. Sí, es posible. De hecho estoy trabajando en algo. El problema es el tiempo. Lamentablemente la inteligencia artificial nos ahorra un montón de tiempo, pero como yo no me dedico solo a informar a la gente de estos problemas, tengo que estar informado, pero al mismo tiempo, digamos, trabajo en otras cosas que tienen que ver con seguridad, pero no en divulgar información. A veces no me da el tiempo, pero estoy planificando algo justamente porque, como tú dices, es muy interesante e impactante para poder tomar en piel propia la realidad de este mundo, que reitero, tiene cosas buenas que tenemos que entender para usar y nos facilita el trabajo. A mí me ha ahorrado un montón de tiempo, pero al mismo tiempo, al ver tanta información y tantas cosas, el tiempo se me va en otras cosas. O sea que es un círculo vicioso tal vez. Pero bueno, es nuestro mundo, es nuestra realidad y usemos las cosas buenas y sepamos cuáles son las cosas malas para no caer víctimas de algún tipo de estafa. Sin duda. La verdad, siempre nos quedamos pensando, ¿hacia dónde iremos? ¿De qué forma? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué sé yo? Cantidad de preguntas que surgen de ver estas maravillas, porque no dejan de ser realmente herramientas fabulosas, formidables. Entonces, no podemos hacer otra cosa que sorprendernos, decir, qué increíble, qué fabuloso, qué impresionante, tantas cosas, adjetivos que se nos podrían ocurrir, pero también tiene lo otro, esa perversión humana de malutilizar esas herramientas tan fabulosas y transformar la realidad en algo realmente incierto y muy preocupante. José Luis, un gustazo, como siempre, verte y escucharte. Bueno, igualmente, un saludo a toda la gente por haber hecho tantos programas. ¿Cuántos programas vamos? Vamos, digo, ya me considero parte del... Obvio, obvio. Mirá, contándote a vos que sos de la vieja guardia con el ciclo 2012, 2.271. Bueno, en el 2.300 tenemos que hacer algo, digo, porque es redondo. Ay, sí, ya tendríamos que haber cortado 22 tortas, no cortamos ni una, pero no importa. No, hubo una que mandó una vez, una televidente. Pero bueno, lo que no es material tiene más valor y está en el corazón de todos nosotros, los que trabajamos, y de toda la audiencia, que eso es fundamental y para eso es que, bueno, vivimos. José Luis, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, cuídense y nos vemos la semana que viene. Gracias, nos encontramos el lunes. Vamos rápidamente con nuestro móvil, Laura, adelante. Gracias, Marci. Bueno, nosotros para despedirnos volvimos a la sede de Fiscalía aquí en Maldonado. Estamos a la espera de que llegue, bueno, tanto el jefe de policía, Herode Ruiz, como el resto de los involucrados en esta causa, el joven que manejaba el vehículo allí en los hechos ocurridos el viernes a la tarde, los dos policías que actuaron también en esta causa, bueno, aparentemente a las 13 horas van a estar llegando a declarar. Lo que te puedo contar, Marci, es que hace una hora aproximadamente el jefe de policía junto al comando de jefatura de policía de Maldonado recibieron en mano una carta de apoyo, por decirlo de alguna forma, de Rolando Rosenblum, presidente de la Cámara Empresarial aquí de Maldonado. Bueno, él se acercó a esta jefatura y entregó en mano esta carta donde, bueno, expresa de alguna forma el apoyo incondicional de parte de la Cámara Empresarial de Maldonado hacia la policía, bueno, en este caso hacia Herode Ruiz, pero a la policía en general en esta lucha, digamos, de mantener el orden en Maldonado. Eso sucedió hace más o menos una horita y bueno, y por aquí estamos a la espera de que lleguen para efectuar las declaraciones pertinentes con respecto al caso, como te decía, ha ocurrido ahí en el centro de Maldonado el pasado viernes. De esta forma, nosotros cerramos el trabajo del día de hoy con el día espectacular porque realmente que ahora sí se despejó el cielo completamente, está el cielo súper celeste, el solcito que acompaña y hace una muy, pero muy linda jornada. Así que de esta forma nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana. Muchas gracias, Laura. De todas maneras, para contextualizar, nos gustaría saber qué fue lo que pasó con ese muchacho porque está el video, pero no se sabe lo que pasó antes, ¿no? Hay mucha gente que dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Porque tenemos una parte, una reacción, y bueno, pero cómo venía la cosa antes, qué había ocurrido, qué había hecho ese muchacho. Lo que sabe la gente es esto, a partir de acá, ¿y qué hubo antes? Bueno, te cuento. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con el jefe de policía, Heroda Ruiz, el pasado sábado a la mañana, y él nos contaba, por supuesto, su versión de los hechos, ¿no? Que va un poco de la mano con lo que ustedes ven en el video. Hay varios videos que se han hecho virales, distintas tomas de distintos puntos. Hay uno que toma, por ejemplo, desde jefatura hacia la plaza, hay otro que está un poquito más cercano y que se puede escuchar lo que charlaban entre este muchacho y los efectivos policiales. Hay otro que toma desde la esquina. Lo cierto es que el viernes a la tarde, un vehículo... Lo cierto no, perdón, me corrijo. Te cuento la versión que llega a nosotros por parte del jefe de policía, Heroda Ruiz. Pongo en mis palabras, digamos, lo que él nos contaba. El viernes a la tarde, bastante gente en la plaza de Maldonado, un muchacho en su vehículo que circulaba con la música muy fuerte y que cada vez que pasaba por enfrente de jefatura, allí a la primera, o sea, lo hacía por 25 de mayo, entre 18 y Sarandí, aceleraba el auto, lo hacía como roncar, como decimos habitualmente, ¿no? Lo hacía como roncar, aceleraba, daba la vuelta a la manzana, lo volvía a hacer, daba la vuelta a la manzana, lo ve en forma provocativa. A todo esto, efectivos de la policía lo detienen, le hacen señas de que pare el vehículo para poder decirle que baje la velocidad, que no es lugar para transitar de esa forma y por supuesto el tema de la música también, lo detienen, le piden los documentos, el muchacho aparentemente no tiene documentos del vehículo, la propiedad del vehículo no contaba con eso y le piden que por favor, yo te estoy resumiendo, ¿no? Le piden que por favor los acompañe hasta jefatura. El muchacho accede en un primer momento, cruza hacia jefatura y ahí luego de tener un intercambio con... ¿Perdón? No, no, que para redondear porque estamos pasados de la obra también. Luego de tener un intercambio de palabras con los efectivos policiales que lo habían detenido, bueno, intenta escaparse. Por eso te decía, intenta escaparse. Cuando intenta escaparse es ahí donde se forma este altercado, digamos, que podemos ver en los videos. Sale, Eroder Ruiz, interviene, intenta agarrar el celular de este muchacho que estaba grabando todo. A su vez, desde la plaza habían varios cánticos, gritos, ¿no? Alengaban a que esto se pusiera más cándido todavía la cosa. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que ustedes pudieron ver ahora en los distintos videos que están circulando a través de todas las redes sociales, ¿no? El jefe de policía que interviene en esta situación y se arma como un meollo importante entre los insultos del muchacho hacia la policía y los dichos del jefe, por ejemplo, que en un momento dice, respeta a la policía y todos vemos ahí como una especie de coscorrón en el medio. Eso fue lo que sucedió el viernes a la tarde y eso es lo que hace que hoy estemos aquí parados frente a fiscalía esperando la declaración del jefe y de los demás involucrados. Muy bien. Impecable, Laura. Muchas gracias. Vamos a volver con nuestro móvil, por supuesto, en la próxima jornada porque ahora tenemos que cerrar este programa. Agradeciéndoles a todos por habernos acompañado, deseándoles un muy buen comienzo de semana, recomendándoles que se sigan cuidando. Hasta mañana. ¡Gracias!